En estado de ánimo, ¿cómo se siente este día usted? Dígame, ¿cómo se siente usted este día? La carita uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis. A ver, a ver. ¿Logran ver la carita? Sí. Sí, señor. A ver, empecemos. ¿Quién va a hablar primero? ¿Cómo se siente? Yo. Vaya, dígame, amor. Yo la uno y la seis. La uno y la seis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no las he visto. Ah, pero la carita la ve. La uno es triste porque no nos ha visto. Y la seis porque ha estado enferma, me imagino, ¿verdad? Sí. Vaya, está bien. A ver, ¿quién más? Yo. Dígame, amor. La quinta. La quinta. Eso y me gusta. ¿Por qué se alegra? Yo señor a dos. ¿Por qué? Ajá, Alison. Porque estoy estudiando, por fin. Eso, ya, ¿para qué extrañamos estar ahí también? Yo sé. Ok, ¿y quién me dijo las cinco? Yo. Elvin, dígame el nombre porque yo ahorita no me aparecen las caritas de ustedes. No, la primera. Triste. Ah, pero por esa vocecita ya sé, ¿por qué? La primera y ¿por qué está triste? Ay, no. No ha ido a jugar fútbol, ¿verdad? Ya. No, mentira, soy la dos. Ah, me imagino. ¿Alguien más? ¿Gustavo? Gustavo. Hola, Gustavo. Activa ahí el micrófono. Belén, ¿cómo se siente según las caritas? La última, Celina. La última, Belén. ¿Por qué, Belén? Ando enferma. También, por dos. Excelente, está bien. A ver, ¿Gustavo? Eh, la cinco y la seis. La cinco, tres, cuatro, cinco y la seis. Alegre y triste. ¿Por qué alegre y triste? Porque estoy enfermo. También. Mire, o sea, que casi todos nos enfermamos. Vaya, pero está bien, está bien. Yo creo que era necesario que nos enfermáramos y que estuviéramos así en casita, pues, encerradito y descansando. Y, ¿David? Hello, David, ¿cómo se siente? ¿Me escucha, David? No. No, sí, dime, escucha. Extrañamos. ¿Cómo se siente? Hello. Bueno, creo que, David, tenemos problemas con el audio. No sé, Camila Cordero, ¿cómo estamos? ¿Me escucha bien? La dos. La dos, David. Eso, voy a regresar porque, uy, me regresé, me regresé. Esto es para que lo copiamos. La dos, alegre, eso. Sí, me lo esperaba de usted, amor. Está bien. Amor, me envió un mensaje, Camila, pero ahorita no lo puedo escuchar. No sé si no puede activar el micrófono o cualquier cosa. Escríbame también ahí. Aparece acá los mensajitos que me pueden escribir y los voy a ver también. Vaya, vamos a avanzar. Ya vimos cómo nos sentimos en el estado de ánimo. Vamos ahorita, saquen su cuaderno y copiamos la fecha. Viernes 29 de junio del 2024. Es su cuaderno, amor. Tenga, hola, amor. Sí, materia. Matemáticas, amor. Saquen su cuaderno a matemáticas y escribamos la fecha y el contenido. Clasificación de los triángulos. Mi, ya, mami. Mi, mi. Poquitos me mandaron la decoración de la unidad. Recuerde que la tienen que tener ustedes ahí. Yo la mandé. Me la mandó. En serio, amor. La vamos a verificar porque no la recibí. No, no me ha enviado nada. Sí, me la mandé. No, él diga, ah, puedas saber, se equivocó el número, amor, porque yo no la tengo. Pero todavía es tiempo, me la puede enviar. Ya primeramente, Dios, el lunes estemos ahí y lo vamos a revisar también, ya solo puedo ponerle la nota. Pero usted viene que ha trabajado. Vaya, ¿me avisan cuando pasamos? ¿Ya copió la fecha y el contenido? No. No, todavía no. Pueden ahí escribirme en el chat también, chicos. Ahí aparece un como chat. Le voy a poner aquí, hola. Ahí, si no le sirve el audio o hay problema, me pueden escribir ahí también. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, ahí pueden escribir. Sí. Vaya, me avisan cuando terminen de escribir la fecha y el contenido. ¿Señor viernes qué? Oye, viernes 21. ¿Cuál contenido? Estamos ahí. Estamos en el 1.1. Gracias, señor. Clasificación de los triángulos. Vaya, amor. Esperamos ahí el pico. ¿Señor, ya? ¿Ya subo? Vaya, estamos en matemáticas, amor. Señor, espera. Vaya, voy a compartirles un video. Lo vamos a ver. Y luego vamos a hacer la actividad en el libro. ¿Ya subo, Elvin? ¿Ya subo, Elvin? Ya, amor. Ya, amor. Bueno, entonces yo vamos a pasar a lo siguiente. Quiero que me digan si lo escuchan bien y si lo ven bien. Porque es un video. Venga ahorita que dicen los triángulos. Sí, señor. Va. Ok, entonces le voy a dar play y me dice usted si lo logra escuchar. Y voy ahorita a quitar el sonido para que podamos escuchar también bien el video. Así que ponga atención y luego le voy a hacer preguntas. Sí. Espérame. Espérame que no se me fue. Espérame que no me cargó. Oye, vi que tuve problemas, ¿ya ves? Eso es lo que pasa con los triángulos. Quiero ver si ahorita va. No, no me lo cargó entonces. Espérame, voy a buscarlo. Ahorita. Permítame compartir. Vamos a buscarlo. Hola, amor. No se conectó. No, me dijo que iba a tener problemas. Igual por la conexión, ¿verdad? Es como la mamita trabaja, entonces creo que se ha quedado solito. Solo está con ti ahorita. Solo siete los han conectado. Sí, solo siete. Sí, es que hubieron unos que no se iban a conectar. No tenían el dispositivo. Así como. Ya, va. Espérame, ahorita voy a buscar el video porque no me cargó en la presentación. Tenga su libro de texto, página 80. Ábralo ahí, vamos a la analista. Mientras tanto, yo busco el video. Vamos ahorita. Yo ya hice la página 80. ¿Y por qué se adelantó? Vaya. Yo también hice la página 80 y la 81. También. Yo ya hice la 80 y la 81. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y ustedes por qué van corriendo? Bueno, pero entendímos. Eso es lo importante, que logremos ver el contenido. Vaya, espérame. Ahorita ven la pantalla, ¿verdad? Sí la veo. Vaya. Ahí está. Entonces, escribamos en su cuaderno lo siguiente, que se la analiza. Conteño. Vaya, ¿copias de su cuaderno? Señor. Hola. Yo también hice la 80 y 81. No les digo. Pues bueno, por mí está bien, pero vamos a tener que, si comprendieron el tema, entonces va a estar fácil, entonces ya lo hicieron. Señor, usted no nos hubiera dejado eso de tarea. Sí, es cierto. Sí, es cierto, señor. La unidad. La unidad. Sí. Vaya, espérenme, entonces. No sé si me escuchan todavía. Sí. Ya la escuchamos, señor. Vaya, espérenme, porque ahorita. Sí, señor. Se me cerró la presentación, ya no vieron nada, ¿verdad? No. Sí, sí vimos algo. Vaya. O sea, fíjense que no les voy a poder compartir el video acá, se lo voy a pasar al grupo. Ahorita se lo voy a pasar al grupo para que lo logren ver ahí ustedes, porque ni la conexión al buscar el video me la quita. Entonces, ahorita les voy a compartir el video en el grupo para que lo vean después. Ahí está. Hola, dígame. Chicas que tienen activa la cámara, la, ¿cómo se llama? Fátima, Hernández y Gustavo y David. Dígame. Y ahí puede ser, no, no importa. Ahí como ustedes se sientan bien. Ah, bueno, yo no lo voy a enseñar. Vaya, ¿me dicen? Sí, ven. Vaya, ¿me dicen si lo logran ver? No, señor. ¿No se ve? No. No, no. Vaya, permítame, entonces, vamos a ver. Ahorita, ahorita. Compartir. Me dicen si ahora sí lo ven. Sí, sí, se ve. Sí, señor, ahorita sí se ve. Entonces, copiamos lo que dice. Analiza. Se ve, señor. Vaya. Señor, copiamos lo que dice Analiza. Solo lo que dice Analiza, amor. Vaya. Vaya. Lo que dice Analiza, en el libro de texto, usando el compás, van a tener que usar el compás. Espero que lo tengamos ahí. Ok. Comparar la medida de los lados de los triángulos de cada grupo. Solo van a comparar. Tenga su compás a la mano. Señor, yo no lo tengo. ¿No lo tiene? No. Lo voy a buscar. Vaya, vaya, vaya a buscarlo. Ahorita hay tiempo. Sí. Señor, mira, pero yo no tengo el libro de texto de matemática. Vaya, mi amor. Listo. Vaya, pero ponga atención entonces cómo lo va a hacer. Para que cuando tenga el libro usted lo logre hacer también. Solo ponga atención cómo lo vamos a medir. Oiga. Señor, lo va a hacer. Lo vamos a la escuela. El lunes, primeramente Dios. Si se fijan aquí, por lo menos ya dejó de llover. No sé si ahí. Esperemos que el lunes ya primero Dios estemos todos ahí. Sí, señor. Sí, señor. Vaya, amor, esto es fácil. ¿Ya escribieron hasta sus cuadernos? No. Me avisan si ya lo escribieron para pasar. Sí, señor. ¿Qué es el libro de texto usando el compás? Vaya, ya escribió en el libro de texto usando el compás. Compara la medida de los lados de los triángulos de cada grupo. ¿Listo? 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 Ok, tengo dos. ¿Quién más? Tres, señor. Tres. ¿Quién más? Tres, señor. Bueno, cuatro. Cinco. Me quedan tres. Seis, siete, ocho. ¿Quién? Señor. ¿Hola? El analista que nos está compartiendo lo está grabando en la computadora. Sí, lo estoy grabando porque el que no se pudo conectar, le voy a compartir también la presentación del video. Listo, señor. Ya, señor. Ok, me queda uno. ¿Quién me queda? Yo. Jeremías. Sí. Ok, ¿cuánto le falta? Vaya, esperamos a Jeremías, entonces. Bueno, por cuestión de conexión, voy a ver si terminamos esto rápido y se los pondría el video, pero si no, ya está compartido ahí en el grupo. Es fácil, tenemos que identificar las partes de un triángulo. Son tres partes importantes que habíamos hablado uno en la anterior clase. ¿Ya, Jeremías? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. ¿Una? Bueno, esperamos ahí entonces, Jeremías. ¿Cuánto le falta? 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 Qué rápido, en diez minutos nos cierra la reunión, pero voy a tratar de, voy a pasarlo rápido. Vaya, las partes importantes son estas. Ve ahí en su libro de texto y póngale, por favor, la respuesta. Las partes de un triángulo. Tenemos los lados que conforman al triángulo. Miren, ¿cuántos lados tiene este triángulo? Uno, dos, tres. El triángulo tiene tres lados. Oye, es 84. Sí, es 84 esa. Pues yo me equivoqué de página. ¿84 entonces? Sí. Ah, ok, vaya. Entonces ahí corrigimos. Por eso es que me dijeron que ya lo habían hecho, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces veamos. Las partes de un, póngale ahí en su libro, por favor, la respuesta. Tenemos lados, tenemos vértices, que es la unión de los lados. Miren, un lado, dos lados. Tenemos vértices. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? Contemos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? Tres. Tres. ¿Cuántos lados tiene? Uno. No. Los lados. Este es uno, miren. Uno, dos, tres. ¿Cuántos lados tiene? Tres. ¿Cuántos vértices tiene? Tres. Tres. Y los ángulos, miren, eso es lo que ya habíamos hablado anteriormente. El ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se le llama? El ángulo que parece L, ¿cómo se le llama? Pero es la de... A ver, a ver. Ángulo recto. Exacto, ángulo recto, correcto. El que mide menos de 90 grados, ¿cómo se llama? Ángulo agudo. Ángulo agudo, correcto. ¿Y el que mide más? Octuso. Correcto, muy bien. ¿Ya le escribió en el libro las tres partes importantes? Sí. Ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos rápido. En su libro de texto tenemos tres grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. En su libro de texto usted lo va a medir de la siguiente manera. Medimos con el transportador, bueno, con el compás en este caso, la punta de metal. Lo vamos a colocar en un vértice. Lo extendemos hasta el otro vértice. ¿Cuánto mide este lado? Ahí lo va a hacer en su libro. Recuérdese, ¿cómo voy a saber cuánto mide? Con la regla también, ¿verdad? Ahorita, coloque la punta de su compás en el vértice uno y la punta del api en el vértice dos. ¿Cuánto mide este lado? Mide tres centímetros. Tres centímetros. A ver, midamos el otro lado. ¿Cuánto mide? La otra mitad este. A mí me mide dos punto seis. Dos punto seis, ok. Y también, sí también. También, dos punto seis. ¿Los dos lados miden iguales? Sí. Ok, veamos el último lado. Como son tres lados que tenemos. Midamos lado uno, lado dos y lado tres. Así como está en la imagen. Lado dos me mide... Dos punto dos. Dos punto dos. ¿Y el siguiente lado? Señor, dos punto dos. Lo mismo mide entonces. ¿Sí? Compruébelo. Sí. Recuérdese que si se le mueve la manito, si el compás está algo flojo, entonces podríamos perder la medida. Pero, concluimos que miden igual. ¿Sí? Yo estoy ocupando la técnica que los enseñó usted en la clase anterior. Ay, amor, casi no la escuché. Háblame un poquito más fuerte. Yo ya estoy ocupando aquella técnica que usted los enseñó en clase. Ah, ok, amor. Está bien. Vaya. ¿Cuánto miden entonces los ángulos del grupo A? ¿Miden iguales? Sí. ¿Sí? ¿Concluimos qué? Entonces vamos a poner en el soluciona. El grupo A, que son los ángulos que tenemos acá en su libro, mida los tres ángulos. Por cuestión de tiempo, no lo vamos a poder hacer yo ahorita aquí en la clase, ¿verdad? Pero usted tiene que medir los tres grupos con su compás y la respuesta al soluciona solo va a ser esta, mire. La que le aparece acá. Usted va a poner grupo A, tres lados miden igual. El grupo B, cómo miden sus lados. Y el grupo C, cómo miden sus lados. Ahí usted lo tiene que medir como lo veíamos anteriormente. Ah, sí. Cada lado tiene que irlo midiendo. Hola. El grupo B, el centímetro. A ver. Míralo cada uno. Puede medir uno para mientras. Solo uno. El más grandecito. Nos quedan cuatro minutos de la clase. Qué rápido se va el tiempo. Se fue la media hora, mira. Señora. Hola, amor. El más grande del grupo B mide tres centímetros, tres punto uno mide. Entonces tiene, dos lados miden igual y un lado no es igual, ¿verdad? Porque si se fija, este lado va a medir igual al otro. Dos lados miden iguales, pero un lado no mide igual. El de abajo es más chiquito. Correcto. Pero puede variar, mire. Tenemos que el grupo A, los tres lados miden iguales. Uno, dos, tres. Tres lados, tres vértices, tres ángulos. En el grupo B, tenemos que dos lados miden igual. Esta es la respuesta del Soluciona, chicos. Solo escriban esto de rojo. El dibujo, yo lo puse ahí para que ustedes identifiquen. Y en el grupo C. Y eso que está en rojo, ¿a dónde lo vamos a poner? En el Soluciona, en el cuaderno. O sea que vamos a dibujar esos triángulos. No, no, amor. Solo escriba la respuesta. Yo puse la imagen ahí para que ustedes vean de dónde sale la respuesta. O sea que ponemos A y la T. Tres lados miden igual. B, dos lados miden igual. Y C, tres lados miden diferente. Si se fijan en el C, todos los lados son diferentes cuando usted los mira. No se preocupe si ahorita no lo copia. Ya le envío a la clase. Lo copia viendo la clase y le pone pausa. Por cuestión de tiempo, en comprende. Quiero que subraye lo que dice comprende. Dice, los triángulos que tienen tres lados iguales se le llaman equiláteros. Los dos lados que tienen igual medida se le llaman isósceles. Los tres lados que son diferentes, que no van a medir igual, se le llama escaleno. Todo eso subrayelo en su libro de texto. Estamos al último minuto de la clase. ¡Qué barbaridad! Se nos fue el tiempo. La tarea es esta. El resuelve de la página 84, ¿cierto? Yo había dejado mal. Ya les voy a enviar la clase. No se preocupen, oiga. Ya les voy a enviar la clase. Gracias, chicos, por haberse conectado. Los quiero mucho. Los extraño. Cualquier duda que tengan para resolver esto. Ahí estamos a la orden, oiga. Cuídense mucho. Ya les envío la clase. Gracias, señor. Bueno, adiós. Ya les envío la clase. Vamos acá. Gracias, señor. Feliz día. Adiós, amor. Feliz día. Cuídense mucho. Háganle caso a sus papitos. Háganle las tareas. Bueno, bien. Cuídense. Adiós, señor. Adiós, amor. Feliz día. Ya les voy a enviar el video de la clase para que lo vean. Oiga. Ok, señor. Ok, gracias. Bendiciones a todos. Amén, señor. Amén. Cuídense. Amén.